Una carole, hambra se yu aksop taket kichir diche, se yu aksop eko. Ahora salpiar nesna bomone, tu ninguno ekustare punusnudo. En este caso, este es el caso de los que se han hecho, que se han hecho en la parte de todos los que se han hecho. En este caso, el caso de los que se han hecho en el caso de los que se han hecho, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.